Mensaje contundente a las naciones. Este es un mensaje al ámbito cristiano principalmente, a los pastores, ministros, y me refiero con mucho amor, con mucho respeto, con mucha altura, con mucho denuedo, con mucha lucidez, de que debemos de recapacitar. Debemos entender que somos luz en medio de las tinieblas. Y debemos aprender a enfocarnos en lo que Dios nos ha llamado. El Espíritu Santo me habló y me dijo, hijo, no te desenfoque, porque el enemigo en los últimos años está buscando la manera de que el pueblo se desenfoque. Número uno, recuerda que tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados. La estrategia del enemigo es poner a los cristianos en bochinches, chinches, chisme, controversia, pleitos unos con otros, disensiones, porque el enemigo le teme a la unidad de la iglesia. El predicador Salomón declara y dice que cuando los justos se juntan, la gloria es grande, la gloria es mayor. El enemigo no quiere ver una iglesia unida. El enemigo lo que quiere ver es una iglesia peleando por religión en vez de pelear por relación con Dios. Hoy en día, mucha gente peleándose por doctrinas de hombre y se han desenfocado de predicar la palabra de Dios. Y esto es un mensaje a pastores, ministros, evangelistas. Esto es un mensaje a profetas. Esto es un mensaje a apóstoles. Esto es un mensaje a todo el ámbito cristiano que me compete dirigirme hacia ello. Señor, hoy vengo con toda humildad respetando el manto de cada hombre y mujer de Dios y del sacrificio que han hecho en trayectoria y de lo que han construido en el evangelio para el reino de Dios y para la gloria del Señor. Aprendamos a enfocarnos. Dios me dio un verso bíblico que me estremeció. Yo sé que usted se identifica y está en Mateo capítulo 23, 37. La Biblia de las Américas dice, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedreas a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Es la gente que no quiere. La gente no quiere apoyar las cosas de Dios, no quiere apoyar las actividades cristianas donde se va a predicar a Jesús, donde se va a llevar un avivamiento. Hoy en día, tú dices, hay una actividad tal y como allí lo que se va es a saltar, a brincar, la gente va y apoya. Hasta actividades seculares hay cristianos que le apoyan. Sin embargo, las actividades donde va a haber un gran avivamiento, muchos cristianos dicen, ahí no iré, no cuenten conmigo, tuve una mala experiencia, no creo volver. Y hemos dejado a un lado el reunirnos para provocar un avivamiento, el reunirnos para traer un mover del Espíritu Santo. Por eso también me refiero y me dirijo a mis pastores, todos los pastores, hijos espirituales. Recuerde que nosotros le hemos amado, le hemos recibido. Aprendamos a mantenernos fiel, a mantenernos leal, a mantenernos conectados como un cuerpo que somos en Cristo Jesús. Usted que está bajo esta cobertura, no se deje engañar de nadie, no se deje manipular de nadie, no se deje malinfluencial de nadie. Aprenda a ser fiel, aprenda a ser leal, aprenda a estar conectado, porque hemos creído en usted cuando nadie lo hizo. Porque hoy en día hay tanta confusión y tanto salta y cae y me cambio y estoy aquí, estoy allá y no sé qué hacer. Aprendamos a que si nos conectamos al manto correcto, mantenernos en ese manto con perseverancia y vamos a ver la gloria de Dios. Y aquellos pastores a nivel mundial, únanse, caminen en unidad. Dios me mostró los brujos, los hechiceros que están unidos. Dios me mostró cómo hay reuniones satánicas para destruir ciertos hombres de Dios. El Espíritu Santo me lo mostró. De hecho, en las actividades donde he salido a predicar, van varias veces donde llegan personas y se sientan a mirarme, a observarme y son enviados de Satanás. Y está sucediendo en otras actividades cristianas. Hombre de Dios, mujer de Dios, mantente alerta, porque si los brujos y los hechiceros y los santeros se unen, hacen sus reuniones y hasta ayunan en contra de la iglesia, ¿qué le queda a la iglesia? ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos? Pero ustedes no quisieron. Yo le doy gracias a Dios que a los eventos que voy hay un gran respaldo. Gracias, pastores, por creer en Dios y creer en lo que Dios nos ha depositado. Pero también tengan en cuenta que cuando hay un mover, un avivamiento en su ciudad, apoyen. Apoyen porque a veces muchos pastores no apoyan. No, porque mis miembros quizás después se van para otra iglesia. No, no tengas temor. Aprende a instruir bien a tus hijos. Aprende a instruir bien a tus ovejas. Aprende a instruir a aquellos que están debajo de tu responsabilidad. Lo importante es que haya un avivamiento, que haya un impacto, que el nombre de Jesucristo sea exaltado. Y esos pastores que me están escuchando, que son mal ejemplo, esos predicadores principalmente que van a otras naciones y dejan malas pisadas, dejan mal testimonio y marcan la vida de los pastores de la zona, del área, como me ha tocado saber de lugares donde he ido a predicar. Y me han dicho, profeta, aquí no queremos a fulano, aquí no recibimos a fulano. Por poco no lo apoyamos a usted, pero hemos escuchado que usted trae buen testimonio, una palabra de reino y las señales le acompañan y hemos seguido su ministerio. Si no hubiese sido por eso, no hubiésemos estado aquí. Le doy un consejo a esos ministros que salen a las naciones a predicar, sea prudente, manéjese con carácter, manéjese con cuidado. No a todos se le dice que sí. Usted no va a vacacionar a los lugares, usted va a predicar. Ahora, cuando usted va a vacacionar, es a vacacionar. Cuando usted va a los lugares, haga lo posible de no confabularse mucho ni familiarizarse mucho. Usted no va a ir al lugar de estar visitando gente ni nadie visitándote a ti. Vea lo que vas y mantente con prudencia, que puedan ver en ti un hombre y una mujer con carácter. Esas son las gentes que llegan lejos, pero hay mucha gente muy emocionada diciendo cosas, hablando mal de otros hombres de Dios. Cuando usted vaya a los lugares, nunca use su boca para hablar mal de un hombre de Dios, a pesar de que éste haya hecho cosas malas o haya dejado un mal testimonio, quédese callado, porque muchas veces te están probando para ver qué tú dices, porque es triste ver predicadores de la misma nación destruyéndose uno con otro y de otras naciones que no soportan a otro de otras naciones. Dios está trayendo un llamado a la unidad, a que caminemos en unidad, que nos apoyemos uno al otro, entendiendo que es el nombre de Jesucristo que va a ser honrado y va a ser exaltado. Yo entiendo que hay muchos que no se manejan de la manera correcta y tienen que aprender. Y si usted no aprende, nunca caminará con la gente de altura, nunca caminará con la gente que ha madurado, nunca caminará con la gente que camina en el palacio con una mente de palacio. Por lo tanto, este mensaje es para la iglesia, para los pastores, un llamado contundente a la unidad, que caminemos en la unidad y dejemos el chisme, dejemos las críticas, dejemos el tira y jale, dejemos el estar peleando por doctrina de hombre. Aprendamos a escudriñar la Escritura, a creerle a Dios, a buscar a Dios, a buscar una relación con el Señor, abundar más en la palabra que cambia, que transforma, que trae vida. Si Dios me usa en liberación, no critique el don en la que Dios me usa. Si Dios me usa en el don de ciencia, no critiques el don de ciencia que está sobre mí. Si Dios me usa en salvación de las almas, pero no me usa en milagro, no critiques lo que Dios está haciendo conmigo. Gózate porque somos un cuerpo y cuando un dedo siente, sienten los demás miembros. Dios está llamando a la unidad. Pastor, ¿y qué va a pasar? Dice el Señor que aquellos que no se quieran unir, desaparecerán como ministros, desaparecerán como pastores, desaparecerán y quedarán en el anonimato, nadie lo conocerá. No van a crecer, no se van a expandir porque están desenfocados, viven llevando la vida de otro. Y Dios te llamó a predicar su palabra, a estar enfocado en tu llamado, en tu familia, en tu congregación. O sea, son la gente, los ministros, los hombres de Dios y mujeres de Dios que están viendo a Dios obrar. Y dice el Señor, no te dañes, no te corrompas, mantente firme creyendo, no permita que el dinero, la fama, el poder dañen tu corazón, mantente humilde, porque hay muchos hombres de Dios que yo mismo conozco, que han perdido la humildad, dejaron de ser humilde. Y me reservo el nombre por ética, pero si te mencionara el nombre, te quedaría sorprendido. Pero hoy Dios le está haciendo un llamado a ellos, vuelve a la humildad, vuelve a ser sensible, vuelve a ser una persona que puedas ser allegada, que puedan contactarte, hablarte, que puedan tocarte como Jesús, que la mujer del flujo de sangre lo pudo tocar, aunque había una multitud, pero ella luchó y Cristo fue accesible. Yo le he dicho al Señor, el día que deje de ser accesible a mis amigos, a mis colegas, a la gente, perderé la unción. Pero mientras más accesibles somos a los pobres, a los necesitados, a los que necesitan restauración, a los que necesitan una mano de ayuda, vamos a ser de bendición. Hay momentos que en actividades y eventos no tenemos la oportunidad de saludar a la gente, de ser accesible a la gente por el protocolo que se maneja allí, pero aún así, escúcheme bien, aún así, entendiendo eso, nunca dañe tu corazón. No permita que se dañe tu corazón por el dinero, por la fama, por nada. Aprende a valorar aquellos que te dieron la mano cuando comenzaste, que estuvieron contigo en tus inicios. Nunca te olvides de esa gente. Yo tengo cinco amigos que nunca me olvido de ellos y siempre estoy ahí para ser una mano de apoyo para con ellos. Un llamado a la unidad. Un llamado a la unidad a los adoradores, pastores, ministros, iglesia, a que apoyen los eventos cristianos donde se sabe que el poder de Dios se va a manifestar. Que no se pierda esa línea de ver a Dios salvar, libertad, sanar, restaurar, porque ese es el verdadero evangelio. Dios te bendiga y Dios te guarde. Si esta palabra ministró tu vida, comparte, déjame tu comentario y déjale saber a alguien más que hay un mensaje de parte de Dios para él o para ella. Dios te bendiga, Dios te guarde. Se despide de ti el pastor Israel Quiménez y te veo en la próxima. Bendiciones. y y y y